Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, los grandes amigos. Pero oiga, tener amigos en la oficina nos inspira a ser más creativos en el trabajo. ¿Será que somos más rendidores si encontramos en la oficina un lugar de esparcimiento? ¿Cómo saber si mi compañero de trabajo es un buen candidato para ser mi amigo? Pues hoy nos acompaña, como siempre, nuestra querida experta en reclutamiento y escritora, Ivonne Vargas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Renato? Qué gustazos. Yo sí quiero ser amiga de todos. Yo soy como Chabelo, yo fui Chabelita. Es que, Natalia, tú eres ese extremo del que tienes, todos son tus amigos aquí. Sí. Yo soy tu amigo, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero bueno, amigos, amigos reales, pocos, ¿no? Digo, también. Pero sí se vale tener amigos en la oficina. No sé cómo lo ven. Yo siento que esto es polémico. Es un tema polémico porque más tiene que ver mucho con personalidad. De esta manera, hay gente que llega y que dice, yo vengo a trabajar y definitivamente no me interesa ninguna amistad. Exactamente. Ay, qué horror. Y hay quien va saliendo a todos, se detiene en cada pasillo, en cada lugar y saluda a todas las personas. Pero no son tus amigos. Todos son tus comadres, todos son tus compadres, ¿no? Entonces somos brothers, de verdad. Pero es, a ver, esos son llevarte bien. Tú puedes llegar y saludar, yo me llevo perfecto con todos los chavos del staff. Muy llevada, muy cañón. Es que desde que llegas hasta tu lugar, tardas 45 minutos de que vienes saludando a todo el mundo. Pero amigos, amigos, te puedo decir que tengo dos en la empresa o tres. Amigos, amigos. ¿No? Se vale. Yo creo, se vale y es bueno. Desde ahí voy a partir. Se vale, creo que es importante que tengas amigos en la oficina. Somos humanos, somos seres humanos vinculándonos. Además, hay estudios de verdad que indican que cuando tienes una amistad, la productividad en el ambiente laboral, esto me refiero, aumenta un 10%. ¿Ves, René? Cuando hay un ambiente de, así te veo y como que estoy disimulando y me caes muy mal, baja 25% la productividad. Baja más que lo que puedes subir. Entonces, ¿por qué es importante? Porque un amigo, una persona con la que puedes tener esta empatía o llegar y tener como un punto en común, esto nos ayuda a pensar que estamos en el trabajo por algo más allá que meramente ir a hacer ciertas actividades. Así es, lo disfrutas. O que ganarse un salario, lo disfrutas. Vas con tus cuates, ¿no? Vas con tus cuates. Pero, el otro lado, sí, pero el otro lado de la moneda es que tienes amigos, en la vida se ha demostrado, tienes amigos y en algún momento puede haber fricciones, te peleas con el amigo o algo así, entonces eso trae todo lo que hay. Claro, sí, pero siempre cuando entendamos esta amistad, como que vamos a partir de un punto de vista del respeto. Creo que eso es muy importante. Tú tienes un punto de vista, yo tengo otro punto de vista, entonces seguramente en algún momento vamos a discutir, vamos a tener muchas diferencias. Pero si partimos de que yo te reconozco lo profesional que eres, lo que estás haciendo, esta línea como de respeto, yo creo que aunque tengamos diferencias, tú sabes que ahí puedes seguir contando con esa amistad, ¿no? Y no la vas a perder y no va a ver malo. Entonces, sí es importante, ¿por qué? Porque además, no sé si a ustedes les ha pasado de repente, llega un momento en que dices, estoy harta, quiero renunciar, me voy de este empleo. Y a veces hay una amistad que es la que te sacude y la que te dice, te estás en este lugar porque en este lugar todavía puedes crecer, todavía puedes hacer. Entonces, necesitamos como ese feedback, esa retroalimentación de otra persona. En ese sentido, creo que es bueno que tengas a alguien. O que es el mismo alguien, vamos a pensar a futuro, ese mismo alguien con el que hiciste una amistad te puede llevar a otro proyecto y a otro proyecto y a otro proyecto más adelante. Entonces, sí es importante que ubiques a una persona con la que puedes tener afinidad. Es más, una persona que el día de mañana que lo vayan a ascender te pueda llevar a ti en ese proceso. O que se cambie de empresa y luego estás buscando trabajo, a mí me ha pasado muchísimo eso. Ah, sí, es cierto. Yo siempre tengo, o sea, la verdad, como dice René, yo tengo amigos por todos lados. Entonces, cuando yo me quedo sin trabajo en algún lugar, siempre hay alguien a quien volteas y dices, oye, me echas la mano y te ayudan. Y esa amistad sí se vale. Yo sí creo, de verdad, que no se puede tener 40 amigos en la oficina. Es difícil, ¿no? Nos movemos además como seres humanos muy en el sentido de, esto no me gustó, esto sí, yo opino esto, pero tú opinas lo otro. Entonces, a veces es difícil. Y las envidias, porque imagínate qué horrible envidiar a tu amiga o a tu amigo, de que a lo mejor, como dices tú, lo ascienden o le suben el sueldo, y a ti no te lo subieron y te da como corajito, no sé. Claro, porque siempre ahora no es este celo profesional, este asunto de, pero ¿y por qué? Y si es tu amigo. Y si es tu amigo. Pero creo que entonces hay que saber distinguir o reconocer a quién elegiste, justo para eso, para de repente decirle, oye, hoy vengo muy mal a la oficina. No, o sea, platiquemos, hagamos algo. Ándale ese apoyo. Ese tipo de apoyo. Que te dan los amigos. Sí es importante buscarlo. Y no digo que esté en 40 personas, pero sí en una o dos o tres personas que puedas tener ese tipo de palmadita en la espalda. O sea, amigos más cercanos, ¿no? Más cercanos. Como los amigos que tienes en la vida. Y eso sí creo que te puede ayudar a incrementar la productividad. Eso sí creo que un día que llegues muy mal, así en un estado pésimo de no quiero nada, te puede ayudar a salir adelante y hacer las cosas que puedan salir muy bien. Oye, aparte, ¿sabes qué? Ojo, perdónenme, muy importante. Es cierto que dice por ahí el refrán, no somos monedita de oro, pero sí busquemos tener una relación cordial. Con todos, si no con todos, con la mayoría. Miren, yo he conocido personas que literal el ascenso laboral se ha logrado porque mantuvieron esa cordialidad. Claro. Bueno, tú estás en este espacio, yo estoy en esto, pero no nos metemos en una cadena de rumores, de chismes, de mala amistad. No se involucran tanto. No empezamos a hacer esto tan visceral, no se involucran tanto. Eso sí es importante. Hay algunas empresas que regulan acerca, por ejemplo, incluso llegan a prohibir que haya relaciones sentimentales entre los empleados. Ay, sí es cierto, pero ¿qué? Hay algo, yo creo que hasta es un tema para otro programa, pero ¿hay algo que se regule en cuanto a las amistades? O sea, ¿sí se delimita? Mira, no lo hay como tal, las empresas pueden tener un código en cuanto a comportamiento de los colaboradores, entonces que por ahí impulsan el tema de llévense bien, que haya respeto, que haya cordialidad. Ahora, he de decir también que algunas empresas hacen lo contrario. Claro, divide y vencerás. Divide y vencerás. Esto es muy triste, es muy desafortunado entre las organizaciones, pero tienen esa política, del que llega es el que está sobre encima. ¿Por qué? Porque funciona hasta cierto punto, pero lo que genera es que a nivel de ambiente organizacional la gente se cansa. Está muy tenso. Está muy tenso, se empieza a sentir muy mal. Dices, bueno, ¿y en qué momento puedo confiar si quieren que es el jefe, en este jefe, que lo que está haciendo es teniendo una política de divide y vencerás? Entonces, si a la larga... Para que no le hagan grilla como los sindicatos. A la larga, no digo que no, puede funcionar, se siguen dando resultados, se siguen dando... Pero en algún momento el colaborador dice, de verdad quiero estar aquí, es sano estar aquí. Empiezas a generar ese ambiente donde la gente llega, hace su lugar, hace su trabajo, perdón, y se va del lugar. Lo que quiere es salir huyendo. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿quiere estar en un lugar así? ¿Por qué no puedes llevarnos bien en la cordialidad? Pero estás a gusto. Quieres estar a gusto en un lugar donde quieres a tus compañeros, quieres a tu jefe. Y ya no rindes igual, ¿eh? Si tú estás en eso de medio, voy y pongo mi cara nada más de tu trabajo, tú no haces lo suficiente por la empresa. Jamás, ya no haces lo mismo. Haces lo que te alcanza a hacer y lo que la función te permite, pero ya no nada más. Ah, bueno, ¿y a ti que te cuesta trabajo? Gracias. Somos amigos, ustedes amigos, así vamos a cantar todo el día. Pero si tengan amigos, olviden que nada más de correo electrónico, saludan a la gente, tengan amigos, busquen a verdad de los amigos en la sociedad. Exactamente, vamos a ser amigos. Vamos, ya hay más. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.